En vivo seguimos, Lagarto. Para ampliar lo que le contábamos hace minutos, nada más, justamente este hecho que había sucedido aquí en la intersección de Sol de Mayo y Ruta 20, le agradecemos al comisario mayor, Jorge López, que muy amablemente se ha acercado. Bueno, ¿qué detalle nos puede brindar sobre este hecho, comisario? Bueno, buen día. Bien, precisamente 2 y 30 de la madrugada del día de la fecha, en barrio observatorio, calle Sol de Mayo, se procede al control, el intento del control de 4 personas en el vehículo que ustedes están refiriendo. Bueno, el mismo hace caso a miso al control, emprende la huida con la cobertura de disparos de arma de fuego. Se realiza el operativo, bueno, se actora ahí de Rene Favaloro, barrio observatorio, y luego se logra ahí la detención de este vehículo, luego de un intercambio de disparos por parte de los malvivientes, los cuales cubren su huida con dichos disparos. Bien, vemos que ha habido impacto de isbala también en la casa, ha sido un intercambio muy peligroso, comisario. Sí, sí, sí. Estos malvivientes poseían dos armas de fuego, una calibre 32 y otra calibre 9 milímetros, los cuales eran 4 personas, 3 de sexo masculino mayor y una femenina menor. Bien, una de las características era que estaba el padre con el hijo, ¿verdad? Sí, el conductor mayor, 39 años, el cual resulta con herida de arma de fuego por parte del intercambio este que le refería, sería el padre de uno de los ocupantes del vehículo. ¿Y a menores entonces? La menor sería la femenina, femenina menor. Comisario, para aclararlo, para que aclaro esto, ¿los oficiales no han sufrido heridas en este intercambio? No, no, gracias a Dios, solamente el vehículo, el móvil, la dotación que llega una vez detenida la marcha del vehículo, sí tiene impacto de arma de fuego de los malvivientes, pero el personal policial es ileso. Comisario, muy brevemente, ¿qué ha sucedido en barrio Altamira? Bien, también, distrito 5 en barrio Altamira, en calle Argandoña, el 4000, en la tarea preventiva del móvil policial, detecta un sujeto sobre los techos, cual desciende raudamente, sube un Fiat Palio con otro ocupante en el mismo, y dan la fuga en barrio Maldonado, luego también de un intercambio de disparos, dado que esto poseía un arma de fuego, una pistola a calibre .357, se logra también la detención de uno de los individuos, también con heridas de arma de fuego este, y con personal policial ileso. ¿Sujetos con antecedentes? Se están chequeando, por este momento, los que tenemos aquí en distrito 2, no, se están chequeando allá en la parte de antecedentes, lo que es distrito 5 de los mismos. Comisario, muy atento. Por favor, que tenga buen día. Muy bien, Lagarto, completamos entonces de esta manera la información, en este momento ya está terminando de trabajar policía judicial, ustedes veían cómo se estaba realizando el peritaje del vehículo, pero también de las armas que fueron utilizadas justamente en esta escapatoria, en esta huida que tuvieron de la policía estos delincuentes, Lagarto. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable Gastón, muy gentil.